Hoy hemos venido a este vivero que se llama Viveros Alegre. Está en Godelleta. Carretera de Godelleta. Eso, carretera de Godelleta en Chiva, en Valencia. Es muy bonito, muy recomendable, se puede aparcar, está perfecto. Enorbe. Para comprar, muy bonito. Y por aquí, mira, enfoca esto de aquí abajo. Esto es como musgo que lo venden así en macetitas pequeñas, lo vas plantando luego por el suelo y queda súper bonito. Paretaria. Estas valen a 4,50. Y luego las margaritas estas, que mira qué colores marronitos tienen. Hay un montón. Mira, están por aquí. Mira, foto esta. ¿Ves? Estas son un poquito más grandes. Pero luego queda todo el suelo bonito. Y hacia allá, mira. O sea, es que hay de todo. Luego están estas, que si no me equivoco le llaman lengua de tigre, que son muy bonitas y se suelen poner mucho en los despachos, ¿verdad? Al lado de los ordenadores. Y luego están los ficus. De estos tenemos dos en casa, pero que han crecido un montón. Mirad qué bonitos. Con las caíces. Este vale en concreto 114. Es un bonsai. Están muy bonitos. Y luego están esos. Eso sí que no los hay a ver si tampoco. Que les parecen como cactus. No lo sé, pero también son muy chulos. Los hay ahí un poquito más grandes. Y mira las lenguas de tigre de aquellas. Qué grandes. Nos hemos salido a la parte de fuera. Y mirad, también aquí hay bonsais. También plantas más bien para la parte de fuera del jardín. Luego están los pensamientos. Estas de ahí. Las petunias. Luego allí tenemos. Esto es un olivo pequeñito. A ver. 65. Las petunias a 1,70. Por aquí tenéis también más pequeñitas. Estas. Estas. Esta tampoco la había visto. Y un montón más. Todo esto es más en plan pequeñito. Y luego están los arbolitos que los tienen en esta parte. Que son como los arbustos que le llamo yo. Estos están a 23. Y hay un montón. En la foca para allá también. ¿Ves? Por aquí. Olivos pequeños. Este vale 15 euros. Todos estos que es más bien para la parte de arbusto, de jardín. Y aquí están los geranias. De estos tenemos creo que dos o tres. Pero no es algo que me guste mucho. Hay de todos los colores. Que también nos llevamos de aquí uno blanco, uno rosa. Y hay un montón. Y luego están también estos que no son geranias. Le llaman murciana pero es parecido. La flor es muy parecida. Estas también quedan muy bonitas, coloradas. Y estos, mira. Qué colores más bonitos. Esto le llaman y clamén. Las begonias. Que están por aquí. Estas están a 6,50. Estos a 5,50. Y arbolitos por todos sitios. Mira qué bonito este olivo. Este vale 65. Y mirad las bubandillas. Son muy bonitas. Lo único problema de esto es que luego cuando se caen las hojas, pasas el día recogiendo. Y mirad, todo eso, arbustos. Bueno, yo le llamo arbustos. Que son cipreses. Que se suelen poner en las vallas de la casa para tapar. Y los tienen de todos los tamaños y colores. Mira, por aquí está todo lleno de margaritas. Por aquí, a ver, esos de ahí, esos son en pequeñitas. Más arbustos. Felicia le llaman a estas 6,50. Por ahí hay más. Por aquí hay más. Aquí hay clave de chinos. Que hay de todos los colores. Estos están a 1,70. Mira, este qué bonito. A ver si lo puedo coger. Te lo enseño. Como son de grandes. El color es muy chulo. Está todo lleno. Y mira, si dan, siguen pocas para allá. Tienen cosas también de jardín. Maceteros, sillones, sillas, macetas. Más arbolitos. Mira todos estos. Los hibiscus también, preciosos. Estos valen, que luego me preguntáis, 26,80. Y por aquí, los ales. Mira, te enseño. Estos están a 11,50. Están ya bastante crecidos. Hay rojos, amarillos, en blanco. Y huelen. ¡Oh, qué bien huelen! Huelen muy bien. Que hay rosas que no huelen para nada. Pero estas sí. ¿Qué más hay por ahí? Ah, mira. Enseña todo el cielo. Que está también muy bonita. Mira esta que chula. Estos. Estos no con el precio. Pero estas también son bonitas. Estas de aquí. Te pongo ahí para que lo veas. Y por aquí está también lleno de plantas, de árboles. Las fronches también las venden. O sea, la venden a todo. Y la verdad es que está todo muy chillado. Muy bonito. Y todo... Me encanta este ribero. Es de los más bonitos. Y por aquí hay moras. Arguta. Eso no sé lo que es. Arándanos. Eso también son frambuesas. Por ahí también hay más arándanos. Y luego todas esas plantas pequeñitas. Alegrías que le llaman. Y si queréis macetas y buscáis macetas bonitas, mirad todo esto. Está lleno de figuras también para jardín. Hay de todo. Y también hay de toda clase de árboles. Higueras, perales, almendros. A ver qué más hay por ahí. Ciruelos, melocotones, natarinas, limoneros, caquis, aguacates. Creo que vienen de todos. Y en esta parte de aquí hay castaños. Castaños, granadas, uvas, que más, que más. Esas son migueras también que ya están más crecidas. Mísperos. Los olivos que no pueden faltar. ¿Cuánto valen los olivos? Mira, te enseño a ver cuánto vale este. Que ya está grande. 36 euros. Este vale 36. Este da bien. Y luego toda esta parte de aquí son bugandillas. Que las tienes hasta allá abajo. Y luego está aquí este señor sentado. Es el de Matos. Que hay salvia, tomillo limón, el tomillo normal. Y estos son geranios anti-mosquitos. No sé si funcionarán, pero los venden mucho. Menta naranja. Hierba oliva. Curry. Laurel. Romero. Menta por ahí abajo. Orégano. Perejil. Y luego en la parte de aquí hay duda, incienso. Por ahí abajo, duda, incienso, lavanda, cordero. Está todo vino de enredaderas, palmeras, las plantas más grandes. Que llegan hasta ahí abajo. Que estas son gigantes. Que son pajarines grandes que te las tienen que llevar a casa porque son enormes. Mira. Estas de allá. Aquellas de allá. Y las de abajo del todo, que me digan unos 5 metros o 6. Por lo menos, ¿no? Porque llegan hasta arriba del techo. Los pinos de Navidad. Que mira que bonitos están. Esto me imagino que está de otro color porque están saliendo nuevas, ¿no? Sí. ¿Qué vale? Están estos. Este vale 42. Este que es un poquito más grande, 59. Palmeras. Hay un montón. Mira, esos que bonitos. Esos de ahí. Y este tampoco lo había visto nunca a la Eucaria. A Aucacana. Es como un cactus, ¿no? Porque tiene como pinchos, sí. Está bonito. Bonsáis también tienen de todos. Estos son más caros, pero es que son muy bonitos. Son ficus. Son ficus, 194 vale este. Pero mira qué bonito es. Y el de al lado. También está muy bonito. Estos limoneros, mira, mira qué pedazo de limones tienen. Para lo pequeñito que es. Este vale 68. Este vale 68. Y mira, por ahí hay un montón más. Aquí hay limones y lima. Hoy uno de estos necesitamos en casa. Sí, uno de los tiene que venir. Qué bonito. 32, 32 euros, ¿sabes? Sí, 32,50. Está grande. Sí, está grande. Y aquí tenemos el concuad. Que tenéis en el canal Recetas con él. Que están muy ricas. Y todos esos de ahí son mandarinos. Unos pequeñitos más grandes. Mira, este también está muy grande. Hay de todos. Ahí también hay un limonero. Ah, no, mira. Esto es limón cuat. Este no lo había visto nunca. O sea, son como los con cuat. Pero en vez de naranja de limón. Oye, este no lo había visto. Este vale 72 y es súper grande. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Parece lo del dragón, ¿no? Espera, que no lo sé, seguro. No sé. Sí, ahí lo pone. Mira, cógela. Y lo miramos a ver qué es. ¿Tiene pasaporte sanitario? Claro, porque esto creo que es la... Espera. La estrella del dragón, digamos. No, la mano de Buda, ¿puede ser? La mano de Buda, sí. 42 euros. Esa no la había visto tampoco, ¿eh? Son nuevas. Lo que os decía antes. Entonces, mirad qué gigantes son. Que son inmensas. O sea, esto te lo tienen que llevar a casa con una brúa. Y como sé que la duda va a ser cuánto valen estas, pues mirad aquí. Esta de aquí, 194. Que es bastante grande. Y esta de aquí, a ver si lo pone. Esta no lo pone. Vale, esta sí, 185. Que es esta de aquí, que es inmensa. Más o menos eso. Mirad. Camelias de color rosa, en rojo. Creo que también hay por ahí blancas. Estas valen 36. Sí, todas 36,70. Las begonias, que están de todos los colores, a 6,50. La que más me gusta es la roja. Por ahí hay rosales minis. Que de estos sí que tenemos un montón en casa. Esas están a 5,90. Esta creo que la he enseñado antes, a 4,90. Y todas esas. Y estas pequeñitas también. Son, parecen como táctil la hoja. Esas están a 3,60. Y hay de todos los colores. Rosas, amarillas, blancas. Y lo que más me gusta, la frente. Yo quiero una de estas pequeñitas en casa. Pero en pequeñitas, no así de grande. Para poner todo esto, con los bordes que hay en mi cama. Amímate. Espérate, que se ponemos la otra. La otra también. Esa también es milita. Y es que está todo súper verde. Bueno, está todo lleno de molde, la parte de abajo. Porque está siempre todo muy pegado y muy amigable. Y luego hay muchas cosas de artesanía. Como la moto esa también, que es como antigua vintage. Por aquí hay cajas. Por ahí hay otra una despa. Y un montón de cosas de decoración. Esto es muy retro, Nati. Como muy artesanero. Nati, esto es muy bonito. Esto es muy antiguo. 32 euros. Viejos, viejos, eh. Luego hay cosas para la jardinería. Zapatos, botas. Covas, majeteros, muchas cosas de mimbre, lámparas, festitas, cosas de abono, tierra. O sea, lo tenéis todo si queréis comprar algo. Y luego cosas así, muy retro. Como ese autobús. La mesa que ya con las respas. De la Coca-Cola. Original, ¿no? Sí, ese es muy bonito. Los baúles también, aquellos de allí. Y todos esos de allí también son muy bonitos. Y todas estas cosas de decorar, de decoración. Todo lo que veáis de jardinería lo podéis encontrar aquí. Muy, muy bonito. De plástico, de barro y de mimbre. Y todas esas de colgar también. Y figuritas. Mirad, ahí tenéis también figuritas si os gustan. Tipo Disney. Fuentes de piedra en pequeñito. Mirad. Esas. Esto es un poquito más caro, eh. 2,49. Pero son de piedra. Está la del niño. ¿Qué más? ¿Qué más? A quien le gusten los animales también. Hay el típico toro. Las tinajas. Estas de colores. ¿Qué más hay por ahí? Luego las de colgar. Así que también están muy... Que se llaman mucho para poner las macetas. Las cañas de bambú. Usar las cañas de los tamaños. Y las frentes es que son bonitas, ¿eh? Y en plástico tenéis macetas, pero gigantes. Alguna que otra barbacoa. Mesas de hierro. Es que hay de todo para los pájaros. También hay una jaula de saludantes. También bonitas. Un montón de cositas. Luego está la mirada. Mira esas cuantas. Que parece un tronco. Qué bonita. Una bicicleta. A ver lo que vale. Mira. 290 de decoración. Súper antigua. Y esas también son muy bonitas. Aquí el color azul. Precioso. Hay de todas. Y esta parte de aquí es todo lo de cartas. Y alguna que otra fuente. Pequeños, grandes. Hay de todos los tamaños. Y de todas las clases. Y luego decoración de esta. Todo de hierro. ¿Esto cómo son? No me acuerdo si ya. Ficus. Pero...